Música Regularmente cuando acumulamos demasiados sedes que ya no ocupamos Los tenemos que desechar, pensamos que podemos hacer con ellos para darles utilidad Una de las cosas que podemos hacer son los portateléfonos o soportes para teléfono o tablet Haciendo algunos recortes, finalmente queda así Pero en su origen pues obviamente vas a tomar tu CD y vas a hacer algunos trazos con un plumón Después lo cortas ya sea con unas tijeras, con una guillotina o con un cúter, una navaja Con lo que tengas a la mano Lo seccionas en los cortes que ya hiciste Y esos cortes los vas a pegar con algo, puede ser con silicón caliente que es muy rápido Y al final tendrás como resultado esto al pegarlo sobre otro Y esto pues ya le das una utilidad Así termina sirviendo de algo tus sedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!